Hola, soy Arlita Foya y Cianya y estamos en Sesiones Mr. CD. Puedo tomar tu mano, tomarte la presión del corazón Poniendo encima todo el peso de mi cuerpo Darte un beso que se siente eterno Puedo poner tu mano sobre mi pecho para mostrar Que mi respiración no miente cuando se dé Te digo la verdad, te lo voy a mostrar No he sentido saber que todo estará bien Corro de tu adrenalina Corro de tu morfina Te digo la verdad, te lo voy a mostrar Y he sentido sangre a veces que todo estará bien Corro de tu adrenalina Directo de la morfina que me da Te pienso en otra piel No quiero amanecer con alguien que no sea usted Y siempre quiero más Quiero más Si yo te miro encuentro algo más que marca que te pienso No sé qué me va a pasar si tú no estás La ansia de ti me va a matar La ansia de ti me va a matar Quiero poner Mi sentidos al revés Voy a creer Que todo estará bien Por lo cual me dice que todo estará bien No sé si yo te guió el inhalino Me véritable ¡Se duro de tu Debat por tu Atlas! My sentidos al revés Y siempre relevan Sé que todo estará bien Hoy illuminé Tuesday laser ¿Puedo poner tu amorfina que me da? Por el greasy år ¡Oh, oh, oh! 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 Quiero poner mis sentidos al revés Voy a creer que todo estará bien Probando tu adrenalina Probando de tu morfina